Yo estaba poniéndome a pensar por qué Kobe ha sido tan impactante, yo creo que más allá del talento que no se puede negar que tenía en la cancha, yo creo que Kobe, como dicen, la mamba mentality, o sea, él yo creo que llamaba más la atención por su determinación, por la dedicación, por la ética de trabajo que todo el mundo que estuvo alrededor de él comentan que tenía. Realmente es una inspiración completa para, yo te diría que para el 100%, el 90% de los jugadores que están activos en la NBA ahora mismo. Y que comentan eso mismo, que esa mentalidad, pues obviamente hace que tú crees cosas grandes en el devolte, pero ese tipo de mentalidad te ayuda, hay que hacer muchas cosas en el plano personal. Claro. Que dicen que eso es bien bueno, como que tener esa mentalidad del mamba mentality, como dicen.